¿Qué es lo que te ha hecho en el proyecto? Bueno, vamos a hablar un poco sobre todo del vestuario, de la familia, de lo que es el grupo, de lo que se ha formado aquí dentro y principalmente continuar en esa línea, aportar tanto dentro como fuera del vestuario, también intentar aportar lo que pueda en el campo y hasta al final uno más para sumar y ayudar al equipo en lo que necesite. Bueno, en lo personal al final quiero recuperar un poco el nivel y la continuidad que he podido dar a lo mejor en otros equipos y también mejorar porque creo que todavía tengo muchas cosas por aprender y por mejorar. Entonces, principalmente es eso, recuperar un poco las sensaciones, la confianza e intentar jugar lo máximo posible para aportar y sé que si aporto al grupo va a ser también bueno para mí individualmente. Así que yo creo que todo pasa por conseguir el objetivo común que al final va a ser bueno para cada uno de nosotros. Bueno, creo que soy una persona comprometida, que le gusta dar todo por el equipo, que soy un jugador que le gusta bastante asociarse con los compañeros, le gusta jugar al fútbol. Bueno, al final creo que puedo aportar en diferentes facetas del juego e intentar explotar lo máximo posible mis cualidades y condiciones, por así decirlo, para ayudar al equipo. Pues la verdad que muy bueno, ya desde ayer que fue el día que llegué, todos me han recibido muy bien, me siento ya como uno más. Es verdad que estos días son para ir conociendo a la gente y tal, pero bueno, la verdad es que muy buena impresión, se les ve a todos muy unidos, todos muy concienciados de la oportunidad que tenemos y creo que aporto a dar con eso. Sí, sí, estoy preparado al final, es verdad que el viaje es un viaje largo, pero ayer me pilló más cansado, ahora un poco también estos primeros días hasta que tienes ya tu hogar, es un poco más complicado todo, pero la verdad es que me he encontrado bastante bien y creo que a lo largo de esta semana voy a seguir en esa línea, así que perfecto, intentar poder ir convocado y aportar lo máximo posible ya desde el fin de semana. Creo que es muy importante el tema del vestuario, creo que los grandes objetivos y las grandes cosas se consiguen cuando se forma algo fuerte, una unión grande aquí dentro de los compañeros, del cuerpo técnico, de todos los trabajadores del club y en ese sentido me habló muy bien y fue algo que lógicamente llama la atención a cualquiera y bueno, aparte también la situación deportiva que atraviesa el club, todo es muy llamativo y apetece sumarse al proyecto por todas las palabras que te dice el míster. Yo no veo al vestuario preocupado, al menos un día que llevo, tampoco te puedo dar mucha más información, pero veo al vestuario bien, lo veo tranquilo, creo que al final una temporada es muy larga y se atraviesan muchos momentos durante la temporada, momentos donde ganas prácticamente cada fin de semana un poco por inercia, momentos en los que no te acaba de entrar la pelota, momentos en los que pueden pasar mil cosas, entonces creo que afrontar cada situación que se nos presente con la mayor naturalidad posible y sacarla adelante que es lo que queremos hacer todos. Sí, sí, al final estas últimas jornadas se está viendo que está costando, que también por temas de decisiones arbitrales quizá tampoco nos han ayudado mucho y bueno, al final se junta un poco todo y como ya te he dicho, creo que es cuestión de trabajar, de poner todo el esfuerzo y el empeño posible para salir de esta dinámica que creo que se va a salir más pronto que tarde.